There's no place I'd rather be En aquella juego Pokémon antes Recordara que tiene que, pues, no sé Debilitar un Pokémon antes de capturarlo O sea, luego como que La parte de las batallas Pokémon No sé, siento que eso de que tengas Que ir a un gimnasio para poder hacer una Pelea Pokémon, pero si hay dos personas Cerca, ¿por qué demonios no te dejan? La verdad es que estoy muy contento, al fin y al cabo Estoy muy muy contento de esta Aplicación, la verdad les quedó bastante genial Pero bueno, vamos a hablar realmente Lo que tienen la duda muchos Que sé que definitivamente muchos Deben tener esta duda ¿Qué pedo con lo de los baneos Masivos y que se cierran Los servidores y todos como Locos, voy a perder mi Información, no voy a poder jugar Pokémon GO cuando salga, no, tranquilos Voy a aprovechar para explicarles ¿Qué pasó el día de ayer cuando Se hizo el boom de Pokémon GO? De acuerdo, si ustedes han vivido Bajo una roca, bueno, el día de ayer 6 de julio salió Pokémon GO Y la verdad es que estuvo genial Yo apenas tuve la oportunidad, empecé a ver Fotos y dije, Dios mío, ¿cómo lo consigo? Lo conseguí al mismo tiempo Que lo conseguí, les subí un video de cómo conseguirlo Ustedes igual, si no lo han visto pueden checarlo Por acá, píquenle por allá o bájenle en la descripción Y ahí lo van a encontrar para descargar Pero bueno, básicamente Quiero hablarles de lo que pasó El día de ayer les comentamos que Pokémon GO, Shalalalda, no disponible, lo malo es Que si querías cargar la figurada como no disponible En tu país, obviamente porque la aplicación Solo salió para Australia, Japón Y Nueva Zelanda, ¿ok? Pero nosotros somos tan chingones que la conseguimos Luego, por supuesto Esto no estuvo en millones de usuarios Que haciendo chapita O usando VPNs Lograron descargar la aplicación Bueno, ¿qué hay de malo? O sea, si yo la quiero descargar, la descargo O sea, no me puedes obligar a no descargarla Si yo la quiero O qué pasa si yo agarro un avión Y me voy allá y la descargo allá Y regreso acá Luego resulta que dicen que Niantic La desarrolladora del juego Se molestó Y pues para solucionar esto Pues simplemente dijo Pues cierro los servidores Y ya nadie puede jugar Que al hacer esto Dicen que tampoco van a volver a abrir los servidores Hasta que no salga la aplicación oficial En la zona en la que lo quieran jugar Y si te pones a pensar Es un poco Un poco No realista Lo que están diciendo en esta nota, ¿ok? Luego también dicen Que van a banear cuentas Y bueno El punto es Para hacerles claro Esto no puede ser posible ¿Ok? Primero que nada No existe un cierre masivo de servidores ¿Por qué? Porque para hacer un cierre masivo de servidores Para impedir que una persona juegue a tu juego Definitivamente Es porque es un juego Que está enfocado a jugarse en línea Este es un juego que está enfocado a jugarse en el espacio Básicamente en tus alrededores Tienes que usar tu GPS Para que funcione Digamos que si estás en Japón Vamos a poner este punto Estás en Japón Y se te ocurre ir a buscar un Pokémon a cierto punto Y por algún extraño motivo Dejas Japón Se te va a desactivar tu juego Porque no estás en tu región No No tiene nada de sentido Decir que te van a cerrar el servidor Por salirte del área en la que estás rutinada a jugar No Es como un jugador de Estados Unidos Que venga a jugar a México Porque quiere otro tipo de Pokémon O uno de México Que vaya a Estados Unidos Así funciona Y bueno Realmente vamos a hablar de lo que realmente está pasando Si se van a cerrar tu cuenta No No te van a cerrar tu cuenta Otra duda que tengo Que he visto demasiado Es sobre Si cuando salga la aplicación oficial Que de hecho ya va a salir pronto Y en la descripción pueden encontrar La página oficial de Latinoamérica De Pokémon GO Que ya va a salir pronto Bueno Ahí van a saber Que básicamente No pierden nada Ok ¿Por qué? Porque cuando tú abres la aplicación Tú pones una cuenta Y en esa cuenta Se va añadiendo tu progreso Eso quiere decir Que cuando la aplicación Salga oficialmente Lo único que tienes que hacer Es descargarla Y ya que la descargues Pues simplemente Puedes iniciar tu sesión Con esa cuenta Pero Jive ¿Cuál cuenta? Bueno Si tú iniciaste con tu cuenta de Google Pues con tu cuenta de Google Obviamente No necesitas nada más Yo ya lo hice Yo ya borré la aplicación Varias veces Porque cuando empezaron Con ese que Uy Dije bueno Vamos a probar ¿Qué pasa? Borraba la aplicación Y sí No habría Pero pues era porque Los servidores están caídos Y bueno Hablando de servidores caídos Creo que en este momento Está caído el servidor Porque Se quedó atorado En que intenté capturar Un Pokémon A ver Un poco a cámara O sea Literal así se quedó Había un PG Y dije bueno Quiero capturarlo Y Voy a intentar capturarlo Y justo en este momento Se cayó el servidor Así que bueno chavos Espero que con esto Les tranquilice Sobre el tema Del baneo masivo De servidores realmente Estense tranquilos No les van a banear Su cuenta No los van a banear Cuando salga La aplicación oficial Recuerden simplemente Borran la que tienen Y la bajan De la Y la bajan De la App Store ¿Ok? O sea la bajan normal La bajan desde su Android O su iPhone Es lo mismo ¿Ok? Así que tranquilos chavos No se preocupen Ya dentro de poco Vamos a tener la aplicación oficial Sin embargo Si quieren consultar Todavía no hay información real O sea no hay una fecha establecida Para Latinoamérica Pero pues Les dejo la página Por si la quieren visitar Porque tienen alguna duda Porque allá hay Como que manualitos Y cosillas por allá Para que puedan leer Así que chavos Espero que les haya gustado Este video Si tienen alguna duda Dejen en los comentarios Si quieren compartir Alguna experiencia Que les haya pasado El día de ayer ¿Cuántos Pokémon ya tienen? Dejen en los comentarios Así que Yo no les pido Si quieren Hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal!